¿Qué es la Ciudad de la Luna? ¿Qué es la Ciudad de la Luna? ¿Qué es la Ciudad de la Luna? Correcto, sí, muchos jóvenes que no tenían oportunidades, aquí nosotros los hemos acogido, nos han ofrecido, nos han presentado sus proyectos y nosotros pues hemos hecho un análisis y hemos dado la oportunidad para que ellos también puedan iniciarse en sus negocios. ¿Qué es la Ciudad de la Luna? Estamos hablando más o menos de marzo a octubre que estuvieron totalmente cerrados. Victoria, fue muy difícil porque de marzo a noviembre más o menos, bueno octubre prácticamente no existía aquí ningún negocio. ¿Por qué? Porque el único negocio que estaba era BBC y por ser un negocio únicamente de bebidas no podía, digamos, llevarse a cabo. Entonces, aquí nos tocó fue cuidar, cuidar únicamente la verdad porque los negocios que estamos viendo ahora no existía ninguno. En noviembre más o menos nosotros hicimos la convocatoria para los emprendedores y vemos que ocho o nueve meses después ya tenemos un gran número de negocios, sí, que creyeron en nosotros, creyeron en esa propuesta y gracias a Dios a ellos les ha ido muy bien. Entonces, pues, bienvenido todo aquel que tenga una idea y la analizamos y la aterrizamos y miramos a ver si podemos llevarla a cabo. Y los acogen en esta gran familia, esta bonita iniciativa. Muchas gracias una vez más por atendernos. Y bueno, como yo siempre lo digo, les deseamos éxitos, bendiciones y muchas ventas, pero no sin olvidar que seguimos en medio de una pandemia. Sí, claro. Sí, tenemos que acogernos a las medidas de bioseguridad hasta que, como se dice, nos suelten nuevamente. ¿Qué más quisiéramos nosotros? Tener a esto lleno, pero nos toca mantener por ahora el aforo por recomendación de las autoridades. Entonces, este es un sitio, vuelvo y repito, para todo el mundo, para nuestros vecinos y todo aquel habitante de Chía y sus alrededores que quiera venir a pasar un rato agradable. Unas tardeadas que son muy bonitas cuando el sol está bastante intenso. Julián Gómez también hace parte del Santuario Plaza Chía y nos va a hablar acerca de la comercialización y de los eventos que hacen acá. Julián, muchas gracias nuevamente por abrirnos el espacio y por contarle a todas las personas de qué trata este bonito emprendimiento. Victoria, no a ustedes, gracias por su visita. Bueno, les voy a hablar un poco en resumen cuál es nuestra idea. Aquí la idea es cómo articular y hacer como una red de artistas en todas las disciplinas posibles. Acá tratamos de articular todo mediante el deporte, la gastronomía, la música. Y bueno, digamos en este momento, ¿cuáles son las activaciones que hacemos? Tenemos la parte de deporte, hacemos clases grupales, los días martes, miércoles, jueves y domingos. Lo que es rumba, body combat, kickboxing, funcional. Esto lo hacemos en alianza con deportistas de alto nivel que vienen a dar su granito de arena. También en esta reactivación decidieron como, bueno, involucrar a las personas del sector que quieran venir. Y bueno, por esa parte, en la parte musical, pues aquí tenemos la plazoleta 1 y la plazoleta 2, donde pues traemos músicos independientes, propuestas diferentes, como para que se involucren con nosotros. Y obviamente estamos para escucharlos, bueno, cuál es su propuesta, quieren ir, mostrar su lanzamiento, lo que sea. Y acá se le da el espacio, la parte de teatro, hemos hecho stand-up comedy. Todas nuestras redes sociales lo pueden encontrar como arroba santuario plaza chía. A grosso modo, eso es lo que estamos haciendo. Digamos que salvo de las otras disciplinas en las artes escénicas, que hacemos grandes activaciones acá, con artistas circenses. La idea es que sea una experiencia completa. Y bueno, los invitamos obviamente para que nos sigan en las redes sociales, estén muy activos, nos sigan. Y si tienen alguna propuesta, pues obviamente estaremos aquí dispuestos a escucharlos, para que se involucren también en la familia santuario. Recordemos por favor esos horarios que ustedes tienen a disposición de toda la ciudadanía. Listo, a partir de las 2 de la tarde, de lunes a viernes, hasta las 11 de la noche. Lo que es viernes hasta la 1 de la mañana, domingo 1 de la mañana, domingos a partir del mediodía, hasta las 12 de la noche. Qué mejor que usted también nos recuerde las redes sociales que en este momento maneja Santuario, y también los números de contacto para que las personas que estén interesadas en venirse y comuniquen con ustedes. Claro que sí, en Instagram estamos como arroba Santuario Chía, en Facebook como Santuario Plaza Chía. Si quieren comunicarse directamente con nosotros, pueden comunicarse al 310-344-6345. Julián, muchas gracias una vez más por darnos claridad en referencia a este importante tema, y como siempre lo mencionamos, seguir, continuar con esta iniciativa de Chía, Compra Chía, que juntos saldremos adelante. Saldremos adelante, claro que sí, bienvenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!